Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salidos de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? En otras palabras, el mayordomo debía seguirlos y decirles, muchachos, él les hizo un favor, él fue amable con ustedes, ustedes comieron en su casa, ¿por qué robaron su copa de plata? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, continúa el relato bíblico, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos, he aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Así que los hermanos están allí protestando, diciendo, hey, nosotros no robamos nada, ¿qué quieres decir? ¿Por qué habríamos de hacer eso? Nosotros trajimos de vuelta el dinero que estaban en nuestras bolsas la primera vez, y no tuvimos intención ninguna de robarle a tu señor. El versículo nueve continúa diciendo, aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. En otras palabras, todos ellos prometieron ser ganantes y matar a quien le encontraran la copa. Ellos dijeron, no, tomamos sus palabras, pero a quien tenga la copa, ese será siervo. El resto de ustedes quedarán sin culpa, pueden irse a casa. José estaba intentando quedarse con su hermano menor allí, para tener más tiempo con él y para hacerle saber quién era él. Continúa la Biblia diciéndonos, ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? En otras palabras, ¿ustedes creen que van a librarse de esto? ¿No se dan cuenta que en la posición en que yo estoy, soy capaz de adivinar las cosas? ¿Puedo ver las cosas que están sucediendo? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá está diciendo, ¡Ey! ¿Qué podemos decir? ¿Cómo puedo justificarme? Dios nos ha descubierto, en otras palabras, la iniquidad, nuevamente regresando a la venta de su hermano José. Ahora ellos tenían las bolsas de dinero que habían traído la primera vez. Diez hermanos. Ellos habían regresado con ese dinero y habían traído más. Los diez hermanos habían regresado porque Simeón aún estaba allí. Veinte bolsas de dinero. Me pregunto si esto les recordaría algo. Recuerda, ellos habían vendido a José por veinte piezas de plata, y ellos dijeron, ¿qué podemos decir? Nuestra iniquidad nos ha descubierto, así que seremos tus siervos. José respondió, ¡Nunca yo tal haga! El varón, en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros, id en paz a vuestro padre. Y yo creo que José sólo está probando a sus hermanos para ver la actitud que ellos tendrán en cuanto a Benjamín. Él quería ver. Ver si se desharían de él. ¿Se da cuenta? Aquí tenían la oportunidad. Muy bien, nosotros regresamos a nuestro hogar. Tú te quedas con el menor, ya nos deshicimos de otro hermano que era un agobio para nosotros, y ahora nos deshacemos de Benjamín. Cuando nuestro padre muera, nosotros heredaremos sus bienes de todas formas, así que, quédate con él, probando la actitud para ver si el tiempo había cambiado la actitud de sus hermanos. Él ya había recibido la confesión de culpa por parte de ellos. Eso era una buena señal. Cuando decía, nuestra iniquidad nos ha alcanzado. Y aquí ellos están diciendo, todos seremos tus siervos. José dijo, no, no tienen que ser todos ustedes mis siervos, sino sólo aquel al que se le encuentre la copa. El resto de ustedes pueden regresar en paz. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. En otras palabras, tú eres tan grande como el faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él sólo quedó de los hijos de su madre. Y su padre lo ama. Se da cuenta, el amor que él tenía por José, ahora fue entregado a Benjamín. ¿Odiaban ellos a Benjamín por eso? ¿Sentían ellos el mismo rencor hacia Benjamín? Continúa el relato diciendo, y tú dijiste a tus siervos, traélmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Se da cuenta? Judá intercede. Y lo hace de una manera hermosa. Él se ofrece a tomar el lugar de Benjamín. ¡Qué cambio de actitud! ¡Qué cambio de corazón, ¿verdad? Note usted cómo él habla del amor de Jacob por Benjamín. El corazón de nuestro padre está ligado a este muchacho. Y si nosotros no lo llevamos de regreso, nuestro padre morirá. Esto muestra el amor que tenía el anciano Jacob por él. Y no muestra rencor en absoluto, sino que teniendo la intención de tomar el lugar de Benjamín, convirtiéndose en esclavo en lugar de Benjamín, muestra el corazón de Judá, el cambio que tuvo. Podríamos decir, bueno, esta es la prueba final que ha sido aprobada. José ahora sabía que los hermanos estaban realmente arrepentidos. Él ahora se daba cuenta que los sentimientos de rencor ya habían desaparecido. Él sabía que todo eso estaba en el pasado, y habían aprobado la prueba de manera hermosa. Judá ofreció tomar su lugar, tomar la culpa y sufrir en lugar de Benjamín. Es interesante que de Judá habría de venir el Cristo, el león de la tribu de Judá, quien se ofreció para tomar nuestra culpa y nuestro lugar, y recibir así nuestro castigo. Aquí Judá se ofrece a hacer esto por su hermano. Continúa el relato bíblico diciendo, No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Aún no era una ocasión feliz para ellos. Ellos no sabían qué es lo que él haría. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entestezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, no se pongan tristes, no estén molestos con ustedes mismos por haberme vendido. La mano de Dios estuvo en todo esto. Nosotros nunca debemos estar molestos con las causas secundarias que Dios utiliza para cumplir sus propósitos primarios en nuestras vidas. Que ellos lo vendieran a José fue una causa secundaria. Y él dice, No se angustien por eso. Hey, no se dan cuenta que la mano de Dios estuvo en todo este asunto. Él me envió aquí para poder preservar la vida de la familia. José podía verlo. Él tenía la ventaja de la retrospectiva. Él podía ver cómo la mano de Dios había estado en todo ese asunto. El versículo 6 nos dice, Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Él está viendo la mano providencial de Dios en toda la experiencia. Y qué glorioso es cuando podemos ver más allá de las causas secundarias, y podemos ver la providencia de la mano de Dios obrando en todas las circunstancias de nuestras vidas. Ustedes no lo han hecho, Dios lo hizo. Así fue que José se expresó a sus hermanos. fue Dios que me envió para poder ayudar a la familia. Continúa la Biblia diciéndonos, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Finalmente ellos dijeron bien, parece que él está hablando en serio, él está llorando y no tiene intención de hacernos daño así que finalmente ellos estaban listos para hablar. Ellos estaban tan asombrados no sabían qué es lo que había sucedido con José y ahora de repente ahí está el muchacho. Ellos querían una respuesta. Ahora, en esto recuerde usted que Jesús les dijo a los dos discípulos en el camino a Emaús ¿Están ciegos? ¿No entienden las Escrituras? Y así Jesús comenzó desde Moisés y fue durante todo el camino mostrándole a ellos donde las Escrituras hablan de Cristo a los fariseos se les dijo ustedes estudian las Escrituras en ellas ustedes creen que tienen vida pero ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. También en alegorías y analogías y de varias formas las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. y José como habíamos señalado antes es un hermoso tipo de Cristo un tipo de Cristo siendo vendido rechazado por sus hermanos si ellos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo pero ahora en su segunda venida Él se hace conocer a ellos Él reveló en la segunda vez que fueron quién era realmente y al revelarse a ellos Él tuvo misericordia sobre ellos. La Biblia nos dice que cuando Jesús regrese los judíos dice que ellos lo mirarán mirarán a Él a quien ellos han traspasado ellos llorarán y se lamentarán por lo que han hecho dirán ¿cómo pudimos rechazar a nuestro Mesías? ¿cómo pudimos rechazar el plan de Dios? y ellos mirarán al que han traspasado ellos dijeron cuál es el significado de esas heridas en tus manos y en lugar de ser vengativo y demás Él dijo estas son las heridas que recibí en la casa de mis amigos pero Él los recibirá habrá una gloriosa aceptación del Mesías y Cristo los aceptará y la gracia y la misericordia que Él les otorgará a ellos y las riquezas de la gracia de Dios que se otorgará a esas personas cuando ellos sean traídos de vuelta y reciban el perdón de su hermano a quien ellos rechazaron a quien despreciaron a quien destruyeron así José revelándose a sí mismo como un tipo del futuro cuando Cristo regrese a la nación de Israel y se revele a sí mismo a ellos y ellos le reconozcan en verdad y sea aceptado toda la situación estimado oyente es una hermosa imagen de lo que ocurrirá en el futuro ahora continúa diciendo José daos prisa id a mi padre y decidle así dice tu hijo José Dios me ha puesto por señor de todo Egipto ven a mí no te detengas y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo los hermanos de José han venido y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos y dijo Faraón a José di a tus hermanos haced esto cargado vuestras bestias e id volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra y tu manda haced esto tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid y no os preocupéis por vuestros enseres porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra en otras palabras nosotros reemplazaremos todo lo que tengan que dejar y lo hicieron así los hijos de Israel y les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestido y a su padre envió asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino su padre había enviado un poco de frutos secos y algunas almendras así que José envió diez asnos y diez asnas cargados con lo mejor para su padre el verso veinticuatro dice y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo no riñáis en el camino en otras palabras tengan un viaje seguro y así el relato bíblico continúa diciendo y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y le dieron las nuevas diciendo José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu revivió sí él vio allí todo el botín y el espíritu de Jacob entonces revivió estimado oyente concluimos con este versículo veintiocho que nos dice entonces dijo Israel basta José mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera